Hola amigos muy buenos días el día de hoy les voy a compartir un licuado de linaza con manzana aquí tengo todos los ingredientes desde la noche anterior dejé remojando una cucharada de linaza en agüita dentro del refri entonces el agua está helada deliciosa y la linaza ya está reblandecida perdón ya está mi linaza deje remojando aquí está la manzana ponemos un poco de manzana son tres cuartos de manzana más o menos lo que yo voy a utilizar para esta cantidad de agua y tengo germinado de linaza que yo misma preparé listo ya tengo todo listo para mi licuado si yo quiero ser así como que súper sana no le agrego nada más pero si me quiero consentir con un poquito de dulce le ponemos una cucharadita de azúcar un poquito no pasa nada listo ya estamos listos para batir un súper licuado nutritivo perdón que me salgo de cámara un poquito pero listo nuestro súper licuado para beber nutritivo lleno de antioxidantes vitamina e vitamina b calcio fósforo magnesio bueno delicioso y nutritivo espero les haya gustado que tengan